Vamos a hablar de esta situación controversial. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha pasado en esta última elección del Miss Perú Mundo y Miss Perú Universo? Primero, Chola, yo no estoy de acuerdo contra el maltrato. Ningún tipo de violencia a ninguna mujer, ni verbal, ni psicológica, ni física. Y siento que se han expuesto a dos señoritas, al escrutinio y a la opinión de un público de repente que ha sido un poco, no decir malo, sino un poco voraz, muy fuerte. Entonces, ¿tu posición es de defensa? A todas las mujeres del país. No a la discriminación, no a la violencia. Nadie tiene derecho a maltratar a ninguna mujer. ¿Tú consideras entonces que estas dos chicas han sido discriminadas? Sí, salieron las fotos. Después ha sucedido eso de la renuncia. No estoy de acuerdo con muchas cosas de cómo se está manejando el Miss Perú. Ha dejado de ser un concurso que realza, que enaltece, que premia a la mujer para dejar que todo el mundo maltrate a las reinas. La organización debería haber tenido un punto de vista para bien o para mal. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con las fotos? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las opiniones? ¿Respaldar a ellas o no respaldarlas? ¿Consideras que las han dejado solas? Eso es lo que yo veo como público. Yo siento, Marina, que hay un precedente que quizás puede tomarse en cuenta. El año anterior, es más, la que está en estos momentos va a representar al Perú, fue electa en una decisión interna de la organización. Sí, así se vio. ¿Eso te pareció bien? Yo lo que dije es que me gustaría que hayan sido elegidas en un concurso, pero ya las normas internas, el manejo de la organización, están en sus manos. Yo no lo haría, no estoy de acuerdo, no creo que Jessica Newton lo habría hecho. ¿Crees que las fotos ameritan una renuncia o que les quiten la corona? Para nada, para nada. Ella ha trabajado desde los 13 años, mi posición es pro-mujer. No sé cuáles sean las circunstancias. Ella no ha hecho un desnudo, no ha hecho videos sexuales. Entonces, yo creo que ha habido mucha presión, mucho maltrato, y quizás sea una buena decisión para ella. ¿Qué le alejas? En primer lugar, no me pondría a poner, porque no lo estoy viviendo, pero sí no estoy de acuerdo con que la hayan maltratado. Yo quisiera separar a la que renunció por el tema de las fotos. Exacto, porque son dos casos totalmente distintos. ¿Y la otra chica que tiene una gemela? Bueno, yo no estoy de acuerdo con las opiniones de ella. No estoy de acuerdo, en primer lugar, con que la dejen declarar en ese tipo de cosas. Porque como organización... No la han cuidado. No la cuidan, no la aconsejan, no la acompañan a dar una entrevista. Entonces, ahí es cuando sale este tipo de cosas. Yo no sé si ella crea lo que ha dicho, porque de verdad que me parece fatal. Ella, de hecho, la pregunta fue, ¿qué harías si tuvieras un hijo homosexual? Su respuesta fue, a mí eso no me va a pasar, porque yo voy a tener una relación con mi esposo y mis hijos van a tener esos valores y no hay forma que mi hijo salga falladito. Bueno, yo estoy indignada, indignada, indignada. El ser gay y el ser homosexual no es ninguna falla. Entonces, esas no son las razones. Y el que no... Ella las diga y que las crea a estas alturas, en el siglo XXI, es peor. Pero me gusta... Incentiva el bullying, incentiva el maltrato. ¿Cuántos suicidios hay de chicos o de chicas que no saben cómo afrontar su sexualidad? Y este tipo de opiniones es peor. Me encanta que hay una diferencia. Tú las defiendes, pero no defiendes sus ideas. Tú las defiendes como mujeres, pero... Como mujer. Haces su distancia con lo que está pasando con la organización. Pero yo siempre te he sentido muy cercana al señor Paz. Sí, yo he trabajado con él. He trabajado con él hace muchos años que ya no trabajo ahí. Pero que yo conozca o que le tenga cariño a alguien, no va a ser que yo no diga lo que realmente pienso, como puede haber sucedido en este concurso. Yo no estoy de acuerdo cómo se han manejado las cosas. No estoy de acuerdo y no creo que sea bueno que dejen a dos señoritas que sean maltratadas de esta manera y, por supuesto, que no las cuiden. Marina... Que no las aconsejen, que no las produzcan. Quiero aprovechar este momento... A ver... ...para dejar mi corona en tus manos. No, porque tú eres la chola de todo el Perú. No se te ocurra. Marina, yo no puedo seguir con tanta crítica, Marina. Bueno... Pero es duro. ¿Tú cómo hiciste, Marina? Es muy duro para Melisa. Es una chica que, por lo que conozco de su historia, ha tenido una vida muy dura de chiquita. Y, de verdad, a mí me parte el corazón ver que exista tanto maltrato. Marina, yo siento que en tus palabras hay quizás algo que cruza con tu vida personal. No, es que, de verdad, yo no creo que ninguna mujer sensible ni que ningún ser humano sensible no tenga piedad, no tenga un sentimiento de ternura con una niña que está siendo maltratada. Sean las razones que sea. O sea, es feo que alguien se exprese tan mal de alguien, de una mujer. O sea, yo siento que... Dicen no el golpe, pero el golpe comienza por palabras, comienza por actitudes. Entonces, ahí... Estamos incentivando, ¿no? O sea, en el caso de ellas, por ejemplo, siento que uno puede discrepar o pensar que no están lo suficientemente preparadas para... Exacto, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No hay preparación. Porque si tú estás preparada, la preparas y le dices, mira, ¿qué pasa si te preguntan esto? ¿Qué pasa si te preguntan esto? ¿Cómo afrontar el problema? O no hables sobre lo que no sabes. O prefiero no dar mi opinión. Una preguntita, este, 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 este... A ver, dime, Chola, tú que eres curiosa. ¿Cuándo ha sido tu último chiquitengo? Mi último chiquitingo. Uy, es que chiquitingo, ¿qué es chiquitingo? Es darle una alegría a la tertulia. ¿Ah, qué? Darle una alegría a la tertulia. ¿Y qué? Ah, tertulia. Uy, no, eso sí... Fiestas no salgo hace mucho tiempo. No, 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 es corporal, no más. Es como tertulia corporal. O sea, un cuerpo a cuerpo. No lo voy a decir, Chola. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Soltera o enamorada? Yo estoy feliz con mis dos escuelas, mis cuatro tiendas. No, 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 no. Para terminar, ¿tu corazón está solitario o acompañado? Yo amo mucho y me amo mucho. ¿Y te despiertas solita o acompañada? Duermo con mis papás, en la casa de mis papás. Todavía no me caso de nuevo. ¡Qué lindo! O sea, que ahorita, digamos, solterita, pero amada. Exactamente.